El empresario Gustavo López asegura que el proceso de selección del candidato presidencial de Arena tiene todas las garantías necesarias. Señala que las condiciones están dadas para que la base del partido pueda elegir y que su decisión se respete. ¿Por qué? Porque tenemos un CEN que es el encargado de toda la parte electoral, de gente muy respetada, muy neutral. Asimismo, Gerardo Aguad destaca que el proceso interno será la mejor carta de presentación del candidato que resulte electo, pues tendrá la legitimidad necesaria para ganar la elección presidencial. Yo creo que a este próximo candidato presidencial lo van a elegir las bases y es por eso que vamos a tener ese éxito en el 2019, porque no va a ser un candidato puesto de dedos. Ambos precandidatos del partido tricolor se comprometieron desde ya a dar todo su respaldo al candidato que resulte electo, pues señalan que los motiva un proyecto de país y no un objetivo personal. Si en una elección interna, justa, democrática y transparente, Gerardo Aguad no llega a ganar, yo voy a apoyar al candidato que llegue. Lo mismo, apoyar y esperar de que las propuestas positivas que uno hace se puedan llevar a cabo. Según informaron, este viernes todos los precandidatos llegarán por turnos a inscribirse oficialmente a la Comisión Electoral Nacional del Partido Arena. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.